Es una calumnia, están desde luego muy molestos y lamentablemente la prensa, como hemos visto, no sólo en México, en el mundo, está muy subordenada al poder. En el caso de Estados Unidos tiene mucha influencia el Departamento de Estado y las agencias. En el manejo de los medios, y aquí también. Pero no hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores, aunque los premien como buenos periodistas. Acuérdense que a García Luna lo nombraron. Bueno, creo que el mejor policía del mundo allá en Estados Unidos. Y le han dado premios Nobel a represores. No hay que dejarnos engañar con eso. Y de que la DEA y otras agencias se meten, claro, que se meten. Más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna. Entonces, entraban al país y hacían lo que querían, lo que les daba la gana. Entonces, eso ya no sucede. Y eso lo sucede.